Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la Palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús en su programa de catequesis de todos los días, queridos niños Porque ustedes saben que ahora no nos podemos reunir todavía Y no nos podemos ir a nuestras parroquias No podemos estar en nuestras capillas Pero queridos niños, siempre nosotros tenemos que hacer algo muy importante en este programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Nuestro programa Aprendiendo con Jesús, queridos niños Tenemos que estar muy atentos Y sobre todo tenemos que ir aprendiendo siempre algo lindo Y hoy están con nosotros nuestros amiguitos que como siempre nos acompañan ¿Cómo te llamás niño? Soy Sebastián García, tengo 11 años y me voy a la escuela Salesianito Muy bien, está entonces en el Salesianito y ya tiene 11 años y viene a compartir con nosotros aquí Sebastián Y vos niña, ¿cómo te llamás? Yo soy Dana, tengo 8 años y me voy a la escuela en Horizonte Muy bien, entonces estos amiguitos y compañeritos hoy vienen junto a nosotros Para compartir y aprender siempre algo con Jesús Hoy queridos niños, nosotros vamos a reflexionar de que Jesús reza Jesús ora y cumple sobre todo la voluntad del Padre Dios Es importante queridos niños, escuchen bien lo que decimos, dos cositas Primero hay que rezar, Jesús reza, Jesús ora Pero luego Jesús también, cuando está en sintonía con Papá Dios Él cumple la voluntad de Dios ¿Qué él hace? Cumple la voluntad de Dios Entonces queridos niños, nosotros vamos a cumplir la voluntad de Jesús Cuando nosotros estamos siempre en oración Cuando nosotros sabemos lo que Jesús quiere de nosotros Cuando Jesús nos enseña siempre a cumplir y a hacer lo que Dios quiere Cuando nosotros descubrimos eso queridos niños Ahí recién vamos a ser muy felices y vamos a ser buenos chicos Y como siempre vamos a escuchar la palabra de Dios Es importante que escuchemos la Biblia Como Dios nos habla hoy Como Dios nos invita también a nosotros a cumplir la voluntad del Padre Vamos a escuchar a nuestra compañerita que nos lee la palabra de Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo Les gusta hablar de pie en sinagogas, en las esquinas de las clases Pero para que la gente los vea Yo se lo digo Ellos han recibido ya su premio Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza Cierra la puerta y ora a tu Padre Que está allí a solas contigo Y tu Padre que ve en los secretos te permitirá Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos Con sus letanías interminables Ellos creen en un bombardeo de palabras A la que se los oiga No hagan como ellos Pues antes de que ustedes pidan A su Padre ya sabe lo que necesitan Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Muy bien queridos niños Nosotros nos comprometemos También nosotros queremos cumplir la voluntad del Padre También nosotros queremos hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros Y por eso en la catequesis del día de hoy Vamos a mirar a un Jesús que reza siempre De un Jesús que se va a la montaña y reza con el Padre Pero luego Jesús sobre todo que se pone en acción Jesús que hace las cosas lindas Y Jesús que cumple la voluntad de Dios Padre Vamos a escuchar un poco Cuál es la idea principal Y qué es lo que hoy queridos niños Queremos aprender en nuestra catequesis Con su oración conviada al Padre Jesús nos enseña a orar mediante el Padre nuestro Orar al Padre es el camino para escuchar y cumplir la voluntad de Dios Jesús ora continuadamente porque ama a Dios En esta oración descubre la voluntad de Dios Padre La Eucaristía es la oración por excelencia Cada cristiano debe encontrar el momento más oportuno para acordarse de Dios Y hablarle con confianza Aprendemos las actitudes interiores para orar Abrir el corazón, ponernos ante Dios Escucharlo y hablarle con confianza Jesús está presente cuando la comunidad se reúne a orar Muy bien, esto entonces queridos niños Nosotros hoy queremos aprender con Jesús Queremos aprender entonces juntos como comunidad No se olviden queridos niños Que nuestra catequesis nos tiene que llevar a un compromiso Y a prepararnos para ser buenos cristianos Para ser honrados ciudadanos Para que nosotros juntos como familia queridos niños Podamos siempre estar en sintonía con los demás Como comunidad Tenemos que hacer crecer entonces nuestra familia Tenemos que hacer crecer queridos amigos y queridos niños y queridos papás Que le están acompañando a sus hijitos, a sus niños en este camino de la fe ¿Para qué cosa? Para que también nosotros como Jesús podamos ser personas de oración Gente que reza y sobre todo gente que cumple siempre la voluntad de Dios Y eso tenemos que ir descubriendo Y por eso la palabra de Dios hoy venía a nuestro encuentro Y nos ayuda para que siempre Escuchando su palabra Nosotros vivamos su voluntad Volvemos enseguida queridos niños en nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar a esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte ¿Qué es la oración? Orar es convertir nuestro corazón a Dios Si esto es cierto Entonces nuestra vida entera Puede y debe ser una oración Un giro de nuestro corazón a Dios Pero En la vida cotidiana No es siempre fácil Y esta debe ser aprendida En primer lugar Es mejor para nosotros Empezar por reservar Momentos específicos de oración Así Podemos unirnos mentalmente Y darle nuestro corazón a Dios Hay tres tipos básicos de oración Y todos ellos tienen su lugar En nuestra vida espiritual Tenemos en primer lugar La oración vocal Aunque Dios conoce nuestros corazones La oración vocal Es una de las formas básicas De la oración Además La oración vocal Permite que otros se unan entre sí La oración puede ser muy hermosa Si se hace en una comunidad En segundo lugar Está la meditación Esto tiene poco que ver Con algunas prácticas orientales Que llevan este nombre En la oración meditativa Contemplamos imágenes o textos Por ejemplo De la Biblia Meditarlos Puede dar una forma A mi pensamiento Y a mi vida La oración meditativa Por excelencia Es el rosario Mientras rezamos el rosario Contemplamos eventos De la vida de Jesús De esta manera Nos adentramos en la vida de Jesús Esperando que tome forma Y se adecue nuestra vida A la de Él El rosario Puede traer mucho fruto A nuestras vidas Por ejemplo Cuando yo medito Sobre cómo Jesús nació Y fue colocado En un pesebre en Belén Estoy mirando Perfecta Y verdadera humildad Modestia Y sencillez Fruto de esta oración Debe ser esa humildad Modestia Y sencillez Que inician a transformar Más y más La forma de mi vida El rosario Es una maravillosa ayuda Para nuestras vidas En tercer lugar Existe lo que llamamos La oración del corazón En esta oración El corazón Corresponde a Dios Y está en paz En su presencia Estas son las tres formas básicas De oración Por supuesto Podemos distinguir oraciones No solo por su forma Sino también por su modo Está por ejemplo La oración de bendición En una bendición Pedimos el poder de Dios Y nos favorece a nosotros mismos Y a otras personas Y luego Está la adoración En la adoración Contemplamos la grandeza Omnipotencia Y la santidad De Dios La postura natural De adoración Es de rodillas Porque así Expresamos La verdad simple Que Dios es grande Y yo soy pequeño Una forma especial De oración Es la adoración Eucarística Adoramos a Cristo Bajo la apariencia De pan y vino Fuera de la misa En la adoración Eucarística El cuerpo de Cristo Se coloca en una custodia Para que todos Lo puedan ver Y venerar Luego Está la oración De petición En esta oración Nos volvemos a Dios Para pedir lo que deseamos Sin duda Dios conoce Los deseos De nuestros corazones Incluso sin pedirlo Pero en la oración De petición Reconocemos a Dios Como la fuente De todo lo bueno Por cierto Esta idea Es también la razón De otro tipo De oración La oración De acción De gracias La oración De acción De gracias Tiene un efecto Bastante liberador En la acción De gracias Me coloco En una posición De entender Que no me merezco Todo Sino en la posición De una persona A quien se le han Concedido muchas cosas Y eso no solamente Me hace ser agradecido Sino también feliz La oración De intercesión Es una forma especial De oración De petición Con oraciones De intercesión Oramos a Dios En nombre De los demás Esto muestra La solidaridad De toda la familia Humana Y sigue el ejemplo De Cristo Poniendo nuestra vida Al servicio De los demás Por último Otra forma de oración Es la alabanza Alabamos a Dios Por su propio bien No porque Él ha hecho algo Por nosotros Sino porque Él es Dios Nos unimos A la alabanza celestial De los ángeles Y los santos Bastante información De tipos de oración Por supuesto Podemos decir más Pero como siempre Es mejor hablarle a Dios Que hablar de Dios Y lo mismo Sucede con la oración Uy uy Otra vez tarde Al trabajo Serial para la nena Calcetines Llaves Y Jesús Te la debo Hoy no alcancé De rezar Pará Si No sabes que el corazón Humano busca siempre La oración Incluso sin saberlo Y si no la encuentra No tiene paz Por eso hay que cultivar Un amor por Dios Cálido y afectuoso Está bien creer en Dios Y esperar que nos ayuden Las dificultades Pero lo crees de verdad Un poco al Señor Pensar en Dios Te enternece O pensás en Él Como el gran Todopoderoso Que controla Cada acción Todo esto Es verdad eh Pero estas palabras Alcanzan su plenitud Solo cuando Dios Es el primero De todos Nuestros afectos Entonces Te sentís feliz Él piensa en vos Te ama Y acaricia Con amor de Padre Es tan bonito Dios podría simplemente decir Hola Soy el Ser Supremo Y aquí va La lista de mis mandamientos Dios hace más que eso Nos acompaña Nos protege Y nos ama Pero es que En verdad No tengo tiempo Para la oración Para vivir el Espíritu de oración Es necesario Que el amor por Dios Encienda tu corazón O sea que Debo rezar Para querer rezar Así es Eh Está bien Estimado Grandio Supremo Y poderoso Ayúdame a No, 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 no Con confianza El Espíritu Santo Nos enseña a decir Padre Como lo decía Jesús Recordá también Que el Espíritu de oración Nos saca De una vida A la que siempre Le falta tiempo Nos ayuda a encontrar paz Haciendo las cosas necesarias Y descubre la alegría De los dones Inesperados Uff Entonces rezo Sí o sí Así tenga que dormir Unos minutos más tarde Así es Yo sé que el tiempo De la familia Es complicado Nunca es suficiente Pero recordá La oración brota De la escucha de Jesús De leer el Evangelio Diariamente ¿Vos tenés el Evangelio En casa? ¿Lo leen en la familia? ¿Lo meditan con los rosarios? Además Un corazón lleno de amor a Dios Logra convertir en oración Un pensamiento sin palabras Cuánto amor Esos gestos del corazón Son más elocuentes Que las palabras Hay tanto trabajo En la familia Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra 1-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Con mucho entusiasmo Y con mucha alegría Hoy nosotros queremos Aprender con Jesús Que Él reza mucho Y se acerca junto al Padre ¿Para qué? Para cumplir la voluntad De Dios Padre Para cumplir Lo que Dios Quiere de Él Y así también Queridos niños Nosotros tenemos Que rezar Tenemos que acostumbrarnos A rezar A pedir a Dios Que se cumpla en nosotros Su voluntad Entonces Para eso Tenemos que saber ¿Cuál es la voluntad De Dios En mi vida? ¿Verdad queridos niños? ¿Qué es lo que Dios Quiere de cada uno De nosotros? Y nosotros Queridos niños Vamos a aprender Y vamos a saber Cuál es la voluntad De Dios Solamente cuando Somos capaces De escucharle A papá y a mamá Dios se manifiesta Y Dios nos habla A través de papá Y de mamá O cuando vamos A la escuela Dios nos dice Ahí en tu maestra O te dice también En tu compañerito Que te quiere bien Así tenés que comportarte Tenés que ser estudioso Tenés que ser un chico Entonces Que siempre se esfuerza Para ser más bueno Bueno Vamos entonces A escuchar A ver ¿Cuál es la preguntita Que me traes Aquí Querido amigo Dime ¿Cuál es la preguntita Que quieren saber Los niños? Padre ¿Por qué Jesús Está presente Cuando la comunidad Se reúne a orar? Muy bien ¿Por qué Jesús Está presente ¿Verdad? Cuando la comunidad Es decir Queridos niños La comunidad Somos todos nosotros Es tu familia Papá, mamá Abuelita Hermanitos ¿Cuándo nos reunimos Para rezar? Jesús dice en una parte Queridos niños Cuando dos O tres Están reunidos En mi nombre Yo estoy en medio De ustedes Entonces queridos niños Esto es muy importante Ante esta preguntita ¿Por qué? Porque justamente Dios se revela En la comunidad Dios se revela Queridos niños En la familia Dios quiere Que nosotros Entonces Estemos en familia Que nos amemos Que nos queramos Y además Tenemos que saber Queridos niños Que Dios Justamente Quiere Habitar En medio De la familia Dios quiere Vivir en medio De nuestra familia Cuando hay armonía Cuando hay paz Cuando hay felicidad Es porque Dios Cuando nos entendemos Cuando nos peleamos Cuando jugamos moquete En la comunidad Evidentemente Que Dios No está en medio De nosotros Dios quiere Que nosotros Seamos buenos Justamente Para eso Para que Él Pueda reinar En medio De nosotros Es decir La bondad La armonía El respeto El cariño El ayudarse Mutuamente Queridos niños Eso significa De que Dios Verdaderamente Está en medio De nosotros Bueno queridos niños Vamos entonces A escuchar La otra preguntita Que ustedes Quieren saber A ver Dana ¿Cuál es la Preguntita Que los niños Entonces Están queriendo Conocer? Padre ¿Por qué tenemos Que cumplir La voluntad De Dios? Queridos niños Dios quiere Que nosotros Cumplamos La voluntad Del Señor La voluntad De Dios Justamente Porque Él Tiene un Plan De salvación Es decir Ese plan Para que nosotros Seamos felices ¿Qué quiere decir La voluntad De Dios Queridos niños? La voluntad De Dios Quiere decir Todo aquello Que nos ayuda A nosotros Para ser felices Que es lo que Dios Nos ha regalado Para que nosotros Seamos felices Hay tantas cosas Queridos niños Que nosotros Residimos De parte De Dios Y si nosotros Residimos cosas Tan lindas De parte De Dios Nosotros Tenemos que ponerlo En práctica Y por eso Una de estas cosas Tan importantes Para conocer La voluntad De Dios Y para cumplir La voluntad De Dios Lo primero Que tenemos Que hacer Es verdaderamente Rezar Queridos niños Esto es importante Rezar Ponernos en manos Del Señor Para que Él Nos vaya hablando A nuestro corazón Y así entonces Queridos niños Vamos a volver Enseguida A nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días Queridos niños Reflexionamos La palabra Del Señor Queremos saber Algunas otras Preguntitas Que tenemos que aprender Ustedes anoten Queridos niños No se olviden Escuchando la palabra De Dios Que podamos ponerla Después en práctica Y sobre todo Que nos vayamos Preparando Para nuestra catequesis De la primera comunión Y en esta catequesis También de nuestra confesión Que es tan importante Queridos niños Dana ¿Cuál es la preguntita Que los niños Que los niños Quieren aprender? Padre ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Esto es muy importante Orar Queridos niños Quiere decir Ponerse en sintonía Con Dios El orar Significa entrar En ese deseo De conocer Justamente La voluntad de Dios Por eso estamos hablando De que Jesús Rezaba siempre Y Jesús Se retiraba Dice Y se subía a la montaña Queridos niños Para rezar Pero por qué Jesús tenía que subirse A la montaña Para rezar Y justamente Porque quería entrar En esta sintonía Es decir En esta cercanía Queridos niños Con Dios Para entender La voluntad de Dios Tenemos que escuchar Entonces Al que nos pide algo Y nos está diciendo Esta es mi voluntad Esto es lo que yo quiero Y si yo quiero hacer La voluntad De ese que me está pidiendo algo Primero tengo que escuchar A ver que me está pidiendo Y así Dios Padre Con Jesús Tiene una sintonía A través de la oración Queridos niños Es tan importante Entonces rezar Para que entendamos La voluntad de Dios Padre En nuestra vida Cuando nosotros Nos alejamos de Dios Queridos niños Cuando nosotros No queremos rezar Entonces Después tampoco Vamos a entender Qué es lo que Dios Nos está pidiendo A través de papá A través de mamá A través de los compañeros Entonces ¿Qué es la oración? La oración Queridos niños Es ese momento Interior Profundo En que nosotros Nos quedamos un poco Quietos Ante Dios Y decimos Señor Estoy rezando Porque quiero conocer ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cómo tengo que vivir Mi vida de niño? Mi vida de estudiante Mi vida de un niño Feliz Con los compañeritos ¿Y cuál es La otra preguntita Que ustedes Queridos niños Están queriendo conocer? Padre ¿Cómo Jesús Nos enseña a orar? Padre Verdaderamente Escucha Esa oración Que nosotros Te hacemos Padre Nosotros nos ponemos En tus manos Porque queremos saber ¿Cuál es tu voluntad? Esa es la verdadera oración Que Jesús realizó ¿Cómo nos enseñó a rezar? Y tenemos en varios capítulos De la Biblia Cualquiera de los evangelistas Si nosotros leemos Queridos niños Nos enseña A rezar Jesús nos enseña A rezar ¿Ustedes conocen El Padre Nuestro Queridos niños? Bueno Esa es una oración Que Jesús nos ha enseñado Vamos a poner un poco Junta nuestras manitas A ver queridos niños Vamos a ponernos juntos Y vamos a rezar El Padre Nuestro Porque aquí justamente Es La fórmula O la forma Como Dios Rezó al Padre Pero sobre todo Nos enseñó A través de estas palabras Como también nosotros Tenemos que entrar En sintonía con Dios Vamos a decir juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga de tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Y esa es la oración Del Padre Nuestro Queridos niños Esa es la oración Como Jesús Nos enseñó A unirnos con Él Y sobre todo A entender su voluntad Y bueno Queridos niños Hoy estamos terminando Nuestro programa Querida niña Decime ¿Qué aprendiste Hoy En nuestro programa? Que la oración Es algo importante Es muy importante Verdaderamente Y sobre todo Para entender La voluntad de Dios Y vos querido niño ¿Qué aprendiste Hoy en nuestra catequesis? Aprendí En esta catequesis Que Jesús Está con nosotros Al orar Muy bien Jesús Está siempre presente Con nosotros Cuando rezamos Muy bien Queridos niños Hacemos así Nos despedimos Hacemos un chaucito A papá Mamá Y a todos los amiguitos Que nos están viendo Y yo les dejo Hoy la bendición De Jesús Que nos enseña Siempre a rezar Y a cumplir La voluntad del Padre El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Aprendiendo con Jesús